Melgar no pudo en su visita a Cochabamba y cayó por la mínima ante Aurora Boliviano. Relatores peruanos quedaron disminuidos tras la derrota arequipeña por la Copa Libertadores. Arrancamos con la edición futbolera del día de hoy, esto es gol viral y así iniciamos con el contenido pelotero ahora mismo. En el recuerdo del hincha rojinegro todavía está esa campaña que Melgar hizo en la Copa Sudamericana 2022 cuando llegaron hasta semifinales y terminaron entre los cuatro mejores equipos de aquel certamen. Y cada vez que empieza un torneo internacional, esa ilusión se renueva y la expectativa por lo que puede pasar crece. Sin embargo, esta vez la situación parece diferente. En el arranque de la Copa Libertadores 2024, el dominó, no pudo en su visita a Cochabamba y cayó 1-0 ante Aurora por la ida de la fase 1. No fue el resultado esperado pero tampoco es uno irreversible. El equipo de Pablo de Muner, que también necesita un segundo oxígeno en la Liga 1 te apuesto tras perder sus dos primeros partidos, deberá remar cuesta arriba para remontar el próximo miércoles 14 en Arequipa, y allí el margen de errores mínimo si se quiere continuar con vida en el torneo. Ya en el partido, dio la impresión de que Melgar no estuvo cómodo sobre la cancha. Durante el primer tiempo, trató de tener la pelota, asociarse en el mediocampo y encontrar los espacios para atacar, pero la imprecisión fue un problema constante y pasó factura. Hubo pocos intentos en ataque y los balones que ingresaron al área de Aurora no llevaban ese grado de peligrosidad al arquero David Acologo, quien estuvo seguro frente a su arco. Bernardo Cuesta estuvo muy solo arriba, mientras que Pablo Lavandeira y Tomás Martínez trataron de generar fútbol en el mediocampo para alimentar al goleador. A pesar de los intentos, no hubo una sola situación clara en el primer tiempo para el dominó. A los 35, Pablo Lavandeira trató de conectar un cabezazo entre la marca de dos centrales, pero la acción fue invalidada por una posición adelantada del propio jugador. Y 5 minutos más tarde, le tocó el turno a Jean-Pierre Archimbaud, quien ensayó desde larga distancia un remate que pegó en la defensa y se desvió al córner. Fue difícil encontrar el arco contrario, porque faltó inventiva, claridad y fútbol. Sin eso, era difícil atacar a un rival que tampoco ofreció mucho, pero fue más incisivo cuando él tocó pisar el campo arequipeño. Y precisamente la otra cara de la moneda fue Aurora, que en una jugada peligrosa desde la izquierda encontró un tiro libre cerca del área, producto de una mano de Jean-Pierre Archimbaud. A los 45 plus 1, el uruguayo Martín Alaniz colocó la pelota por encima de la barrera y dejó atónito a Carlos Cáceda, quien no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco. Fue el 1-0 para el local, que hasta el momento tampoco había tenido una ocasión clara para adelantarse en el marcador. No obstante, le sacó provecho al balón detenido y le dio un baldazo de agua fría a Melgar. Tras el descanso, el equipo de Pablo de Muner adelantó sus líneas buscando el empate. Sin embargo, esa conexión entre la volante y la delantera para llevar peligro seguía sin aparecer. Bernardo Cuesta no pudo gravitar, mientras que Tomás Martínez y Pablo Lavandeira fueron cambiados porque no estuvieron en su mejor nivel. Incluso, solo hubo una oportunidad clara de empatar el partido a los 82, cuando Brian Blando recibió un centro de Christian Bordakar y definió erróneamente con el pecho, desaprovechando la ocasión para el 1-1. Es más, Kenji Cabrera fue expulsado por doble amarilla, el causante fue Martín Alaniz y se perderá el partido de vuelta. Pese a ello, el resultado no es abultado y Melgar tendrá la obligación de revertir el marcador el próximo miércoles 14 de febrero, en el duelo de vuelta a disputarse en Arequipa. Usar los dedos, Jaime, y esperar que no llegue el primero de Aurora. Y por poquito no es penal, porque fue casi en las líneas del área y justamente Archimbo le termina diciendo a Sanabelli y sí, está bien, metí la mano. Y sí, la mano es clarísima, muy extendida y como te dije, por poquito y no es penal, porque el pie de Archimbo estaba en la línea del área de Carlos Cáceres, cuando ya se cumplen los 45 minutos y dan dos minutos más. Hay que sobrevivir este tiro libre. Sí, dos minutos más para este primer tiempo, empatan Aurora 0 a 0 y Melgar. Esta película no la quiero ver, tiro libre en el último minuto del primer tiempo, ha sido un primer tiempo la verdad, en conclusión parejo, pero tiene Aurora una pelota parada y sabemos que los bolivianos en tiros libres son la verdad terribles, hay que aguantarlos porque le pegan fuerte y conocen la altitud, a ver si en esta oportunidad Melgar sale vivo, hay pelota parada, lo va a hacer el número 50, Martín Alaniz, el uruguayo de 30 años. Pierna cambiada jugando, ¿no? Sí. Juego con la banda derecha y también Torrico. Y también Torrico. Y también Torrico, cuidado con la ganiz, ya va al fondo, gol de Aurora, lo ha venido oliendo, gol de Aurora, todo dormido, la barrera mal colocada, Cáceres se quedó paradito mirando, agarraron la verdad, dormidos a todos los jugadores de Melgar en este tiro libre, lo veníamos advirtiendo. Es peligrosa la pelota parada por los bolivianos, remató a Alaniz, la barrera se quedó parada. Cáceres también, se les apagó la PC, se les colgó la culpa a todos, gol de Aurora el último minuto del primer tiempo. Ahora, jugada interesantísima porque Jair Torrico, que estaba acostado al balón, lo mira David Robles como diciendo, ahorita te preparamos la jugada para que metas un bombazo. Celarte el engaño, Jaime. Y cuando voltea a la cara, finalmente el futbolista Alaniz termina siendo el ejecutor del tiro y mete un golazo del libro, del manual de los tiros libres. Todos atornillados en el campo, la barrera no saltó, Cáceres no voló. Me parece que se durmieron todos esperando que remate Torrico. No, o el mismo Robles. Porque también Robles estaba posicionado como para que hagan los dos toques cuando está el primer tiempo. Que termine el primer tiempo, final, 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 final de la primera parte. Ay, 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 Russell Crowe. Palo de Mouner, no te sale nada. Pierde Melgar o no a cero con Aurora. Claro, porque si tú ves dos futbolistas acostado a la pelota y uno que está a unos metros, uno pensará, se la van a acomodar para que le pido un bombazo. Pero finalmente, como tú dices, del arte del engaño, Torrico termina mirándolo a Robles y Alaniz aprovecha, le pega el arco y un golazo de, obviamente, de manual. Buen gol de Analiz, pese a que, obviamente, toda la gente de Melgar se quedó dormida. Así que gana Aurora no a cero, lamentablemente. Ojalá que el equipo de Palo de Mouner se recupere para la segunda parte con algún gol. Mira. Creo que si Aurora no aumentaba más el marcador, podía ser un poco más peligroso. Melgar tiene que ganar. Después de que gane, va a recuperar confianza. Sí. Este fin de semana con quien juega. Final, final, final. Final del partido. Final del encuentro. Ha perdido Melgar por uno a cero con Aurora. Un gol de tiro libre al final de la primera parte de Martín Alaniz. Marcó la diferencia. Se quedó con uno menos Melgar. Votaron a Kenji Cabrera casi al final del partido. Y ahora todo, pero todo, se resolverá al pie del Misti en una semana. Así es. Y, bueno, tiene la oportunidad de reivindicarse con su gente este sábado, 3 de la tarde, transmisión de Radio Nacional, cuando Melgar reciba Alianza Atlético. Es una oportunidad de oro. Ahí está. Oportunidad de oro para que, finalmente, pueda llevarse el encuentro, el cuadro de Melgar en este año que todavía no gana, Juan Carlos. No, pero sobre todo de bajos rendimientos en ataque. No hay un solo jugador que esté por encima de la media. Ni Martínez, ni Bordacar, el propio Bernardo Cuesta, aislado. No ha jugado bien Diarte, que hoy fue un carro chocón. Lo buscaron por su lado todo el rato, pero no terminó bien una sola jugada. Por lo tanto, la suma de todas estas situaciones, de todos estos factores, nos da un equipo flojo, que si bien es cierto, no defendió mal, porque ahora tampoco atacó, la verdad, fue un partido bastante flojo, carente de situaciones de gol. El pecho es la única. Y si quieres, contamos esa, porque, o sea, clara, clara no fue, la mandó por encima. No fue un remate donde el arquero tuvo una atajada espectacular. Después tuvo un cabezazo Cuesta, pero el arquero la bota sin problemas. Por lo tanto, ha sido una actuación, la verdad, decepcionante de Melgar. Consecuencia de lo flojo que está jugando en el torneo local también. No es una sorpresa, esperábamos una mejora, es verdad, pero en el fútbol un equipo no cambia radicalmente de la noche a la mañana. Aurora gana con lo justo, con sus limitaciones, y claro, va a ser tendencia el siguiente mensaje. Un equipo que no ha tenido un partido oficial, que solo juega un amistoso, y que no le dejaron entrenar en el estadio, le ha ganado a Melgar, que venía ya con dos partidos encima y con preparación incluso en Argentina, estimado Roberto. Sí, decepcionante la presentación de Melgar en este partido. Me parece que en el papel era un encuentro bastante parejo, donde Melgar inició bien las acciones, pero producto también de que el equipo de Aurora no estaba muy fino, no estaba confiado, y sobre todo no tenía partidos previos. Un partido no más amistoso, no tenía ningún partido competitivo, porque la liga boliviana todavía empieza en unos diez días. Bueno, se complicó, está perdiendo un acero, todavía sigue con vida Melgar para poder jugar de local con su gente, con su público, y bueno, vamos a ver, porque también tiene que comenzar a levantar, no solamente en el funcionamiento, mejorar el funcionamiento, mejorar en el trabajo táctico, sino también que cada jugador sea responsable de su accionar, de su rendimiento. A ver, algunos apuntes, ya con tres partidos oficiales, dos de Liga 1 y una de Copa Libertadores, estamos en condiciones de sacar conclusiones, reflexiones con respecto al funcionamiento y a cómo juega este Melgar. Sí. Cuando se va Soso, dejó a dos carrileros, tanto Diarrigo como Bordacar, es verdad, Diarrigo ya se fue a Alianza y Bordacar continúa en el equipo. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así terminamos con la edición futbolera del día, no sin antes agradecerte por llegar hasta aquí. Recuerda que suscribirse al canal es totalmente gratis, nosotros no pedimos dinero ni ninguna suscripción porque queremos demostrarte que nuestro trabajo es totalmente apto para todos. Gracias y nos vemos en la próxima.